Y este día fue presentado como nuevo jugador del Córdoba de España, el jugador Luis Garrido. Escuchemos sus declaraciones. Bueno, más que todo agradecido con Dios por la oportunidad, con el equipo, con el Córdoba que me ha abierto las puertas. La verdad que me he sentido como en casa, cuerpo técnico, jugadores me han recibido muy bien. La espera ha sido muy grata, la verdad que me siento contento, feliz de estar acá y bueno, esperemos que todo pueda salir de la mejor manera.